...en bucle, vamos a practicar un poquito. Un, dos, tres, y... ...en bucle, vamos a practicar un poquito más de alegría, de entusiasmo, de éxtasis, de frenesí, pero un poquito más fuerte, un poquito más alegre, ¡vámonos! ...en bucle, vamos a cantar encima, 566 estrofes, nada más. Así que, que se cansen, que se van a cansar es casi seguro, pero no sé si no es malo ahí hasta el final, es muy bonito, porque es la canción que tengo, guay. ...en bucle, vamos a cantar encima. 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 ...en bucle y vamos a cantar encima. ¿Se acuerdan de ese colo que decían? ¡Vamos! ¡Se encanta! ¡Vamos! ¡No parecía capaz! Ni si no me creo nada, no creo nada, ni si no me creo nada, no me creo nada de lo que me gusta Te alambre de los joves mi 판ante a un poco de putas, las mato Renlé. Yo me enbala pa' la barco de tibiana, ni un bato de guerra. Me parto, me parto, me paga, déjame jugar, yoص普างas, duela hayas, no te vayas. cheating sin qu cousins, bide s'산ere mi anarquía. Mi satisfacción en el enlace de mi canario Me hará yo mi cuento perfecto Tú vive vivo al infierno Mi noche de euforia Mienta en su pecho de historia Y tú a mi después gloria Volte a mi margen Deja ir imaginarte Siempre se acaba nuestro viaje Suerte